Señores, qué burla una vez más de funcionarios de este país, especialmente diputados, senadores, alcaldes y funcionarios de toda índole con el asunto de la declaración jurada de bienes. Esa gente con todos los privilegios irritantes, exoneraciones, dos exoneraciones, viáticos, pago de hoteles, todo tipo de privilegios. Y no hay forma, señores, con cuatro meses y hace tiempo que se sabe que si usted va a ocupar una función pública, sea de designación o electiva, usted tiene que declarar porque eso es lo que manda la transparencia. Pero estos señores se ríen, se burlan. Para estos señores no hay ley. Para estos señores no hay régimen de consecuencias. Esto está por encima del bien y del mal. Inclusive, el presidente Luis Abinader ayer declaró su bien, que es el presidente de la República. ¿Por qué ellos no lo imitan? Pero les voy a decir lo siguiente. La violación de esa obligación, porque es una obligación, es de todos los diputados y senadores de todos los partidos. Ahí nadie puede tirar la primera piedra. Nadie la puede tirar porque son un grupo de sinvergüenza. Y a veces yo pienso, concholes, qué bueno, eso es lo que no merecemos. Debieran tratarnos peor. Debieran tratarnos peor porque este pueblo va y vota por esa gente. Va y vota, sabiendo que nos engañan, sabiendo que no tienen propuestas en favor de este pueblo, sabiendo que son personas, muchos de ellos o la mayoría de ellos, que no tienen capacidad, ni académica, ni de ninguna índole, que no tienen vocación de servicio, que lo que van es hacer negocio, que lo que van es, en la mayoría de los casos, hacer diabluras. Oye, no quieren, y alegando muchísimas ridiculeces, y echándole la culpa a la cámara de cuentas, que por primera vez se ha empantalonado exigiendo meticulosamente cuál es el patrimonio de una persona que quiere ser funcionario público. ¿Es que eso es obligatorio? ¿Eso no es si ellos quieren? Caramba, y qué pueblo más bueno que le soporta tanta burla y tanta bellaquería a esta gente. Este sí es un pueblo bueno. Solamente el pueblo dominicano soporta toda esa bellaquería. Por eso, en muchos países, por la tanta burla de esos partidos políticos del sistema, y esos políticos irresponsables, esos políticos bellacos, los pueblos se cansan y buscan opciones que a veces han resultado peor, pero los buscan cansados de toda esta burla de esta gente. ¿Cómo es posible? Y se buscan todos los argumentos y todos los pretextos y todas las excusas. ¿Cómo es posible que a esta altura de juego? Dice que, pero será la fortuna de quién, de Rockefeller, que no pueden ir ni esa, porque esa gente en Estados Unidos y en Europa, en cuestión de días, en cuestión de horas, justifican sus bienes, todo al pie de la letra. Ten cuidado si ponen de menos o ponen de más, porque lo detestan en el acto, pero aquí no. Y esos son padres de la patria, esas gente son honorables, y son los que le dan el mal ejemplo a la sociedad. Ellos son los que tienen que predicar con el ejemplo, y son los primeros que dan el mal ejemplo. Ay, son tan dichosos que están en este país. Porque en cualquier otra parte, ese tipo de acciones y de comportamiento, tiene respuesta, tiene respuesta. Ustedes son abusadores, ustedes se están pasando. Ellos creen que no, que este pueblo siempre va a soportar todos esos engaños. Y ellos creen que pueden, la vida eterna. Es verdad que este es un pueblo que le da brega levantarse y soporta, porque hay que soportar. Señores, tú sabes, la gente buena, tú no sabes, que si hubieran sido diputados y senadores, no hubiera habido problema para declarar sus bienes y para actuar de manera correcta. Es correcta. Pero la gente no vota por eso. La gente vota por este tipo de bandido. Por este grupo es sinvergüenza que la gente vota. Eso es este pueblo, señores. Esos somos los dominicanos. Estoy de acuerdo con el economista y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel Jiménez, refiriéndose y analizando el caso de la eliminación de instituciones y fusiones de ministerios en un artículo que escribe en el día de hoy. Dice que es correcto y critica hasta los propios gobiernos de él, del PLD, en el sentido del aumento desproporcionado de la nómina pública. Entonces, él pone unos ejemplos que no basta, oigan esto, no basta fusionar instituciones, instituciones, eliminar instituciones si no se baja la nómina. Y pone el ejemplo de la Oficina Supervisora de Obras del Estado y el Ministerio de Vivienda, que lo fusionaron. Pero ¿qué resulta? Que la nómina aumentó en más de 800 empleados y en varios millones de pesos. La Oficina Supervisora del Estado prácticamente la eliminaron, la fusionaron con el Ministerio de Vivienda. Pero ahora hay más empleados que cuando estaban separadas. Entonces, estoy de acuerdo con él cuando él dice que lo importante es, lo importante es que se reduzca la nómina. No es que se fusionen instituciones o se eliminen instituciones. Si la nómina con esas instituciones que se fusionan va a seguir alta y se van a seguir nombrando gente por clientelismo político. Yo estoy de acuerdo, yo creo que eso es correcto. El Estado Dominicano no resiste un Estado tan grande. Y miren, se ha dado caso y se pone de manifiesto una vez más el palo si boga y el palo si no boga. Porque ahora hay gente que solicitaban que se eliminaran instituciones. Ahora que el gobierno decide, hay muchos que no están de acuerdo. Por ejemplo, yo no discuto ni cuestiono que no puedan tener razones en alguno de los planteamientos que hagan. Por ejemplo, cuando hablan del Ministerio de Educación Superior, el MESIC, fusionarlo con el Ministerio de Educación, que tiene que ver con la educación pública preuniversitaria, primaria y secundaria. Dicen que muchos especialistas, que eso no daría nada bueno. Muchos critican que no se haya fusionado el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Juventud y otros ministerios y otras instituciones que realmente entienden mucha gente, están de más. Están de más. Y bueno, han hecho su crítica y el gobierno dice que se va a ahorrar 25 mil millones de pesos con esa acción. Ojalá sea así, porque la verdad es que los gastos del gobierno tienen que reducirse, tienen que eficientizarse y si queremos, si queremos hacer inversiones productivas, si queremos frenar el desbordamiento de la deuda de la República Dominicana, hay que tomar acciones. Hay mucha gente que cuando le hablan de diferentes sectores de reforma fiscal, dice que si se toman algunas medidas de control de parar el despilfarro, no habría que hacer reforma fiscal, que si se le cobrara el ITEBIS a todo el que no lo paga, que si todo el mundo pagara la energía eléctrica, porque aquí más de un, casi un 40% no paga energía, dice que eso tampoco justificaría hacer una reforma. Otros también agregan el gasto tributario. ¿Qué es el gasto tributario? El gasto tributario son unos incentivos que a través de varias décadas el Estado Dominicano a través de los diferentes gobiernos es el impuesto en base a ese incentivo que el gobierno deja de cobrarle a determinada empresa. y ustedes saben a cuánto asciende ese dinero que deja de cobrar por incentivo el gobierno a muchísimas empresas en este país a casi 300 mil millones de pesos. Y el gobierno entiende y ha anunciado que el objetivo de recaudación de esta reforma que tiene en pie es recaudar 125 mil millones de pesos o 115 mil entre 115 mil a 125 mil millones de pesos pero cuando usted junta toda esa cosa ahí se se van cientos de miles de millones porque en el gasto tributario que es el impuesto dejado de cobrarle a empresas a instituciones el gobierno ahí va a dejar de cobrar casi 300 mil millones de pesos en los usuarios que no pagan la energía eléctrica ahí se pudieran recaudar miles de millones de pesos en gente que no paga el ITEVIS y el impuesto sobre la renta ahí se pueden recaudar miles de millones de pesos y en verdad no habría que hacer una reforma fiscal porque que resulta en la reforma fiscal que siempre la bendita reforma fiscal que se hace en la República Dominicana a quien más golpean es a los sectores pobres y a la clase media que ya no adiós pero vean señores esto es del Ministerio de Economía que es una institución de gobierno que está en el mismo Palacio Nacional la canasta familiar en el Gran Santo Domingo miren cuánto está y usted cree que una canasta así le puede entrar todo el mundo en 52 mil pesos vamos a ver si lo conseguimos eso 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 es terrible señores eso 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 indica que aquí hay gente que va a pasar situaciones difíciles porque cómo es posible y por suerte dice que en el Cibao esa canasta familiar está en 45 mil pesos oigan estos bandidos de los diputados diputados dicen que no merecen sanción por no presentar declaración jurada dentro del plazo ah no si es un infeliz si merece sanción si un infeliz si yo dejo y usted de de pagar los impuestos nos ponen todas las sanciones del mundo si un infeliz deja de pagar que se yo cualquier cosa lo sancionan ah pero los diputados están por encima de bien y demás eso no ah si no eh déjenme ver si le consigo lo de la canasta para que ustedes vean ah mírenlo aquí mírenlo aquí esto 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 se está poniendo terrible y triste mírenlo ahí costo de la canasta familiar de la región Osama alcanza los 52 mil 535 en julio según el ministerio de economía entonces vean vean la diferente canasta dice una familia dominicana típica que reside en la región Osama paga más por los bienes y servicios que adquiere de manera habitual frente al resto o sea que que vive en la capital va más forzado es que vive en la capital va más forzado oigan porque según datos del ministerio de economía en julio de este año el costo de las canastas familiar en la región Osama alcanzó 52 mil 535 pesos con esa suma la zona metropolitana que abarca el distrito nacional los municipios de Santo Domingo Este Norte y Oeste entre otros superó el costo de la canasta básica de las demás regiones e incluso el costo el costo a nivel nacional o sea el promedio del costo a nivel nacional de 45 mil en la región norte me equivoqué a nivel nacional que de 45 mil en la región norte que es el Cibao es 43 mil 341 pesos en el este oye en las regiones más pobres es más barato dice la entidad que en la región sur aunque registró el menor costo de la canasta entre las regiones 36 mil pesos en la región sur ha experimentado la mayor variación positiva tanto mensual de 0.73 como anual de 4.11 en el este en la región este es de 42 mil las canatas familiar que le dice eso a ustedes que que la situación de este país es difícil porque si los sueldos máximos de un pobre infeliz son de 15 20 mil pesos y esa canata en la región norte está en 43 mil pesos pero vean esto para que para que vayan copiando el dólar hoy sabe a como se está cotizando el dólar a 60.11 en la medida que el dólar aumente amigos televidentes las cosas encarecen más porque aquí hay productos y artículos que consume la población que su materia prima o directamente el producto traído del exterior hay que comprarlo con dólares y sabe que sucede si el dólar está más caro hay que buscar más peso por tanto cuando usted si por ejemplo para ponerle este ejemplo este celular no es lo mismo compre este celular en Estados Unidos con un dólar a 55 que usted para dar un dólar tenga que dar 55 pesos que usted tenga que dar 60 ya hay 5 pesos más entonces ese celular va a subir de precio lo mismo va a ocurrir con la medicina con la comida que esa medicina la trans para los diabéticos para los hipertensos para la persona que sufre de corazón la trans fuera del país entonces si el dólar aumenta esa medicina se va a vender más cara la vida se nos está complicando a los dominicanos se nos está complicando pero grandemente y y caramba yo no sé pero pero eh estoy viendo esto con mucha preocupación amigo televidente el panorama económico de la república dominicana se está poniendo con mucha incertidumbre y somos de los países hay que decirlo con mayor estabilidad mayor tranquilidad de la región en todas esas regiones verdad que hay problemas de carácter político que Honduras miren Honduras ahora hay un lío con los familiares de la presidenta de Honduras que lo están acusando que lo están acusando de narcotráfico y ella rompió el tratado de transición con Estados Unidos pero los problemas de Venezuela los problemas de Colombia todos estos países tienen problemas lo de Nicaragua hay problemas nosotros es lo que Haití ni se diga es lo que menos problemas tenemos pero miren con esa perspectiva ese logro que hemos obtenido hasta ahora se nos puede ir de las manos se nos puede ir de las manos la sensatez se imponga porque la verdad es que caramba está difícil eso es que no